Muchísimas gracias queridos amigos ahora, ¿sí? Ya está listo entonces, yo quiero una mano arriba, ¿dónde está la gente aquí? Por favor, la manito, la manito A estos hombres nerviosos, ¿cómo le decimos Cristo? Por favor, si pensaste que estaría Si pensaste que estaría muriendo Después del gato que le hiciste a mi cariño Después de todas tus mentiras, tu traición Ay, no por ti me vale por tanto Y que valieras tanto Para honrar a mi amor, no me va a concentrar Perdóname mi amor, no me descanso No me descanso Y nos quedaremos mucho Yo quiero que levante la mano arriba a los que estamos contentos, ¿sabes? Pero la mano arriba Y así, así Es por eso que dice Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Para andar con el matrimonio Que regreses por favor Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Y ni que valieras tanto Y así, así, así Yo quiero encontrar donde estaban las mujeres, por favor Las que mandamos Las orgullosas Las que no necesitamos de un hombre para salir adelante, por favor Quiero escuchar el corinto donde lo cantan, a ver Si pensaste que estaría Si pensaste que estaría Fui dentro de mi amor, después del daño que le hiciste a mi cariño Después de todas tus mentiras, tu traición Al caer por ti en tu mar viviendo Ni que valieras tanto A lograrme de licor, no vas en tanto Perdóname mi amor, no doles tanto No vales tanto Me parece que por ahí es el grupo más alegre de la noche ¡Vean! ¡El alba derecho! ¡Le maten la mano como te dije! ¡Así! ¡Juro! Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Para andar con el maquino, que regreses por favor Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Tú van, es un montón para andar por tu amor Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto No te dudas debo ni querer Y ahora te voy a perder Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Y la fiel es final de cuentas, en el piso cantar por la mujer Porque si uno se va, Diosito multiplicará, ¿sí o no? Con unos hombres cariñosos que le pones ¡Por eso, fuerte! Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto Para andar jugando a Dios, en la iglesia, por favor Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto Para andar jugando a Dios, en la iglesia, por favor Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto Tu vas viejo ni que, y ahora te vas a perder Ni que valieras tanto, ni que valieras tanto Y unirás que al final te cuento en las mujeres, en el piso cantar por la mujer Por eso, ahora, las mujeres preferimos estar solas Que van acompañadas, ¿sí o no? ¿Cómo están las mujeres orgullosas, por favor? Y el grupito más joyicioso ¡Que viva Pastanza! ¡Que gusto, que viva, bueno! ¡Que viva, bueno! ¡Así fue! ¡Aquí está la vida, por favor! ¡Suéltese, amor! Solamente veinte años tenía Cuando lo conocí Al verdugo A ese que me enamoró pero me vistió ¡Se la sabe, ve! Venía veinte años Y esa inmensa lo conocí Me dio una vida y tu comprensión Que lo quería Que era mi vida Que lo quería Que era mi vida Y esa inmensa me abandonó Y de mi cuenta me engañó ¿Por qué razón me presionó? No me quería No me quería No me quería No me quería ¿Cierto? ¿Y algo más? ¡O en el centro! ¿Mi lado izquierdo? Con la mano arriba Así todo el mundo suena bonito Por allá me gusta Por allá me gusta ¿Dónde está la juventud de esta noche, por favor? La nueva generación que escucha mi música ¡O en el centro! ¡O en el centro! ¡O en el centro! Ahora siento plena El saber Que el amor pergamón Él se burló Solamente el amor Con su amor Está muy triste Estás olvidando Está muy triste Estás olvidando Si deseas volver de nuevo a mí Regresa que te espero con mi amor Quiero verte a mi lado Muy feliz Será mi vida Seré tu vida Será mi vida Seré tu vida Lo conocí Me enamoró Me ilustró Me palabreó bien bonito Y yo caí Y luego De haberle dado todo Le dijo chao Ahí nomás ¿Dónde estaban las mujeres? Y él es que levante la mano arriba Las que nos enamoramos Solo con una María de los ángeles Una miradita Porque dicen que el amor Entra por los ojos Usted lo que mira Le gusta y punto Por más que su amiga Su amigo te diga No No te conviene Él es mentiroso Traicionero Y además está feo Aunque tenga los ojos cuadrados Usted enamorada le dice ¿Qué lindo sos? ¿Sí o no? Yo no escucho nada Ahora va a ver ¿Qué lindo sos? ¡Qué bonito! Tiene un sexo Su amigo ¡Qué hermosa chica Eres tú! ¡Qué hermoso chico! ¡Qué hermoso chico! Eres tú ¡Qué hermoso chico! ¡Qué hermoso chico! ¡Qué hermoso chico! ¡Qué hermoso chico! Y lo que viene como dice No quisiera tenerte Tenerte aquí en mi corazón Así poder Y entregarte todo mi amor No quisiera tenerte Tenerte aquí en mi corazón Así poder Y entregarte todo mi amor Llevate la mano arriba por favor Si se acuerda de esta canción Vas a llorar Vas a llorar Por traicionero Por mentiroso Y porque no supiste Valorar mi cariño Se las hago Y ya tristes haciendo ¿Qué más? ¿Qué más dice? Sí me estoy llorando Y es por ti